de la ciudad de San Agustín. El señor Enrique Valentín Tapia Vilcapoma no ha acreditado abogado. Por los señores regidores concurre el abogado Julio César Castiglioni. Señor abogado, tiene el uso de la palabra por el tiempo señalado cinco minutos. Gracias señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirva confirmar el acuerdo de consejo número veintiocho del año de fecha veinticinco de julio del dos mil ocho que declara por unanimidad infundado la solicitud de vacancia presentada por Enrique Valentín Tapia Vilcapoma. Se pide la vacancia de mis patrocinados, los regidores Efraín Vilca Ramos, Cleber Mesa y Parraguirre, Gloria y Parraguirre Mesa, Cleber y Mary Turín Contreras y Pedro Misa Yauri Nueras, supuestamente por estar incursos en la causal establecida en el artículo once de la ley orgánica de municipalidades, la cual prohíbe que los regidores puedan cumplir funciones administrativas y ejecutivas. Se señala, señor presidente, que los regidores en mención estarían incursos en esta causal en razón de lo siguiente, que el día tres de enero del año dos mil siete tomaron un acuerdo de consejo de cesar en el cargo a los trabajadores de la municipalidad y central de San Agustín de Cajas y que se declare de oficio las resoluciones de alcaldía con los cuales el alcalde saliente los había nombrado y en algunos casos prorrogado su contrato en forma indefinida. Lamentablemente esta es una práctica en la administración pública que toda persona que sale emite una resolución para dejar a sus allegados. El problema radica en lo siguiente, que el día tres de enero era la primera sesión de consejo municipal, el día que juramenta y el segundo punto, la segunda sesión, después de haber juramentado, el alcalde les presenta a los regidores este supuesto acuerdo. Los regidores desconocedores de toda naturaleza, recién ingresados, adoptan el acuerdo y el que emite las resoluciones de alcaldía, cero ochenta y dos, cero ochenta y cuatro, cero ochenta y cinco, cero ochenta y seis y cero noventa y dos, es el señor alcalde. Vista así la situación, sin embargo esto no constituye un acto administrativo, hecha las consultas correspondientes, nosotros asesoramos a nuestros patrocinados para que dejen sin efecto dicho acuerdo, el cual se ha dejado sin efecto. Hago mención a esto por la mala intención del alcalde, quien está tras este pedido de vacancia, que una sesión que era convocada para la juramentación sin estar agendada, pone la nulidad de las resoluciones anteriores. Pero vamos al primer punto, señor presidente, dignos magistrados. El peticionante señala como domicilio real ubicado en el quinto piso de la esquina Real y Girón Piura, Huancayo, de la provincia, cuando estamos hablando de los regidores de la Municipalidad Distrital de San Agustín de Cajas. El Jurado Nacional de Elecciones en reiterada y uniforme jurisprudencia ha establecido, conforme señala el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, en el quinto párrafo, cualquier vecino puede solicitar la vacancia. Y cuando ha dicho cualquier vecino, ha dicho que la vecindad se demuestra con el respectivo DNI, porque es el documento público que demuestra mi condición de vecino dentro de la jurisdicción. El señor no ostenta la condición de vecino. No es vecino del distrito. Si nosotros vamos al artículo 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades, dice Jurisdicción, la Municipalidad Provincial sobre la provincia. B, la Municipalidad Distrital sobre el distrito. Jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones. Resolución 032-2004. El solicitante no ha acreditado su condición de vecino, toda vez que no domicilia en el distrito de Mariscal Cáceres, Huancavelica. Resolución 143-2004. Que en autos el ciudadano de Metro de Meán Alejandro no ha acreditado su condición de vecino en la provincia de Huarchirí para poder ejercer este derecho de solicitar la vacancia. Resolución 191-2005. Que en caso de autos, don Damián Eclizanio Suárez y Drogo no ha acreditado su condición de vecino de la provincia de Huaraz. No teniendo la condición de vecino, en consecuencia, no le asiste la legitimatium ad processum para poder solicitar la vacancia de los regidores de la municipalidad distrital que gobierna los destinos del distrito. Tal como le refiere la propia ley orgánica de municipalidades. Entonces, en primer lugar, no ostenta con el primer requisito. Por lo cual, debe ser desestimado de plano. No es vecino de la jurisdicción. En segundo lugar, señor presidente, dignos magistrados, hay reiterada jurisprudencia del jurado nacional de elecciones en el sentido de que los regidores no pueden ejercer actos administrativos. Y voy a dar lectura solo a una de ellas para poder aclarar el panorama. Resolución 118-2006. Jurado Nacional de Elecciones. Atendiendo que el contenido de la norma se puede establecer que las circunstancias que un regidor domacenorio Aburto Rodríguez haya suscrito en el año 2004 cheques conjuntamente con el alcalde no puede ser calificado como el ejercicio de una función administrativa. Resolución 108-2008. Para poder ejercer la función administrativa se requiere tener la designación, es decir, el nombramiento. ¿Por qué, señor presidente? Porque el artículo 5, última parte de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los regidores cumplen dos atribuciones, normativas y fiscalizadoras. En consecuencia, en el supuesto negado que algún regidor emitiera un documento que no es un acto administrativo puede ser cualquier documento y más no un acto administrativo. En el extremo negado cometería usurpación de funciones. ¿Y por qué digo esto, señor presidente? Por lo que establece el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ley General 27444. Que rige para estos efectos. Inciso 1. Competencia. Ser para cometer validez del acto administrativo. Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia. Es decir, tengo que tener el just imperium para poder emitir un acto administrativo. Si no estoy designado como funcionario, servidor, no puedo emitir acto administrativo. Los regidores no emiten actos administrativos. Los regidores lo que hacen cuando van al consejo adoptan acuerdos y aprueban ordenanzas. Finalmente, señor presidente, quiero hacer una precisión por lo siguiente. En el caso del teniente alcalde de San Juan de Miraflores se hizo todos los esfuerzos por vacarlo queriendo argumentar que había cometido, había ejercido un acto administrativo por haber asistido a un matrimonio. ¿Qué dice el maestro Droni? Dice lo siguiente. La función administrativa constituye la nota cualificadora del derecho administrativo. Por ello, no puede estar ausente del concepto del acto administrativo que es una forma jurídica de expresar la voluntad si esta no está en el ejercicio de la función pública. Es decir, un regidor no puede emitir un acto administrativo. Abogado, su tiempo se le ha vencido y con exceso. ¿Qué dice el maestro Gordillo en su tratado de derecho administrativo? Tomo tres. Por ello partimos de la base que la raíz del acto administrativo no se haya subjetivamente en los órganos administrativos sino objetivamente en el ejercicio de la función administrativa. Ahora, adherimos pues el concepto de que el acto administrativo es dictado en función a la administración que ejerce el administrador. Señor presidente, dignos magistrados vengo a solicitar a este honorable colegiado se sirva confirmar el acuerdo de consejo de la Municipalidad Digital de San Agustín de Cajas que rechaza de plano el pedido de vacancia solicitado. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.